¿Qué pasa con Pitrenos? ¡Con Pitrenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go! Soy Niloque y bienvenidos chicos a un nuevo capítulo Ya no sé ni por qué número vamos Pero ya he vuelto de vacaciones Perdón chicos, estos días He estado de vacaciones, he estado Desconectado totalmente, tenía que Descansar, ¿vale? Y además cumplía 5 años con mi novia, así que tenía que celebrarlo Y he estado pues por ahí, por Italia De viaje, pasándomelo muy bien Y ya está He estado descansando, ¿vale? Ya he vuelto, ya estoy con las pilas cargadas Dispuesto a hacer unos cuantos vídeos Aunque la semana que viene me operan ¿Vale? Así que creo que tendré que dejar De hacer vídeos otra vez, pero voy a intentar Que sea lo menos posible, ¿vale? No es nada grave, ¿vale? No es nada grave, es una cosa de la garganta Nada fácil, nada difícil Nada complicado, no voy a dar más Explicaciones porque quiero hacer El vídeo. A ver, en el último episodio Lo he tenido que mirar porque ya ni me acordaba Hicimos este gimnasio De aquí, que es el Dojo, ¿no? Se llama realmente, se llama Dojo, creo Además lo pondré aquí, Dojo Karate, perfecto Y nos regalaron un Abra Que... No sé si vale o no vale Porque ya tuvimos un Abra No sé, ya veremos si lo usamos o no De acuerdo, es un buen Pokémon a la Kazan Por supuesto Pero... Bueno, ahí está De acuerdo, de momento está en el PC Y bueno, veo que no podemos pasar aquí Al gimnasio de Sabrina Y tampoco podemos pasar al gimnasio de Koga Al de Ciudad Fucsia Así que la única opción que nos queda Creo, y creo que debería estar disponible Es la de... Esto de aquí, ¿verdad? Eso es, lo del Team Rocket Vale Bien, por lo menos hoy sabemos dónde ir Vale, chicos Sabemos dónde ir En este edificio En SILV S.A. creo que es Está Giovanni Está el Team Rocket Se vienen curvas, ¿de acuerdo? Se vienen curvas Así que nada Creo que tenemos que ir a curar Si no recuerdo mal Sí Vámonos Primero curamos Y luego Nos metemos para allá No sé si he lebleado Porque no me acuerdo Si lebleé antes de irme de vacaciones O no Así que espero que los Pokémon Pues estén a vuestro gusto Y ya está Es que no me acuerdo Me suena que sí que lebleé Pero a lo mejor no O sea, no sé Vamos a curar Que es lo importante Hola, enfermera Y hoy He estado de vacaciones No sé si te acuerdas de mí Pero yo no me acuerdo de ti, hija mía Ahí está Nos curamos Y vamos a ello Voy a dejar el equipo tal y como está ¿De acuerdo? No quiero hacer muchos cambios De hecho, no quiero hacer ningún cambio directamente Y vamos allá Toca combate contra Giovanni No sé si llegaremos a hacerlo hoy Así que Poquito a poquito Suave Suavesito Ok, venga Tiramos para adentro Creo que aquí no hay combate Pero no me acuerdo muy bien Porque aquí el Team Rocket Me da Miedo me da como sea combate doble Hola Hola Oye tú Déjanos pasar Compañero Pero, pero ¿Qué dices? Si es del mismo equipo ¿Cómo que? Me han dicho que no dejen pasar a nadie Pero, what? No seas tan cuadriculado, hombre Déjame pasar, compañero Que es que me saca de quicio Apártate Y ya está Pobre chaval Su único trabajo era no dejar pasar a nadie Y estos han pasado de su puta cara, tío Me meo Me fucking meo Ahí está El pobrecito ¿Tú me cuentas algo ahora o qué? Buf Y ya Parece que está aturdido Pues nada Yo paso Y aparcado Vale Team Rocket, chicos Sí Eh, tú Recepcionista Hola Dios Esta Perdonad Está aquí mi gata Ven aquí, gata Ven aquí, gorda Ven aquí Se ha pegado una leche No la voy a coger para que la veáis Ha crecido un poco Ha crecido un poco Hola Soy la gata de eco Mirad qué guapa es, madre mía Ha crecido un poco La verdad Mira Antes estaba mucho pequeña Y ahora ocupa dos manos Ocupaba una mano Y ahora ocupa Ala A corretear por ahí Venga Tira para allá A ver Ahora mismo la empresa está en situación Peleaguda Es demasiado arriesgado Para un niño como tú No me salves Ya me salvo yo sola Vale Vaya tela Azul Venga, no seas así ¿Y si no le dejas que pasemos Solo a echar un... Hombre, es azul O sea, es puto azul Campeón de la liga Pokémon O sea ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Anda Tú eres... Hombre Hombre, tú verás Mira cómo saluda el pavo Yeah Eco te estaba buscando ¿Qué haces aquí? Pues Se han hecho con el control Se ha liado aquí una parda No sabía Esos y vergüenzas Del Team Rocket La lian por donde quiera que van En efecto, Copi No podemos dejar que sigan Acampando a sus... Acampando Acampando no Campando, ¿vale? Hostia Acampando, si ahí están poniendo La tienda de campaña En SILVSA Tenemos que hacer algo Eh, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Muy bien Tenemos que trazar un plan Eco, tú te adentrarás En las oficinas de SILVSA Para cantarles las 40 a sus tipejos Sería muy arriesgado Que entres en solo Así que Copi Irá contigo Perfecto A la orden Yo mientras tanto recorreré Todo canto Y aplastaré a todos los cadenas Del Team Rocket Que me crucen Bueno Vale Vale, te lo compro, eh Pero preferiría que fueras tú Mi compañero, no te lo niego Hay que averiguar Dónde se oculta su jefe También me pasaré por la Liga Pokémon Para tener informado al personal Genial Vendrá Tomando a ayudarnos No, hermano No tendremos esa suerte Venga Sepármonos Y pongamos el plan en marcha Aunque lo primero es lo primero Hay que ultimar Un pequeño detalle ¿Cuál? Tengo que comprobar Si dais la talla Oh, mama Combate contra azul Doble Creo Venga ¿Quién se atreve primero? No Es individual Es combate individual Chicos Vale A ver Vamos a ver Hermanito Vamos a ver Eh ¿Así? Metemos a A alguno de estos Por si acaso A Yago o a Lauti Estoy por meter a Lauti Mismamente Porque veo que Eh No sé con qué nos va a salir Pero Lauti No le he usado absolutamente nada Spameé mucho a Tizian Últimamente En los últimos capítulos Así que yo creo que podemos cambiar Y meter a Lauti Que la verdad que me dijo Ponme Ponme en el equipo Y ni puto caso le hice O sea, lo puse Pero no lo he usado todavía Así que venga Azul Voy a por ti Vamos allá ¿Quieres empezar tú, Echo? Pues sí Porque veo que el otro está un poco empanado Así que Vamos para allá, chicos Combate contra azul Sin vaselina Pin Pam Llegamos Y lo petamos Vamos a ello A ver, azul Sé bueno conmigo, hermano Sé bueno conmigo Seis Pokémon Is Venus 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 ¿Me da Venus Nada más empezar? ¿Pero esto qué es? Ay madre Ay madre A ver, nivel 43 Dios, qué flipo Remolino Patada salto a esta Vamos a ver Talagradora Uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Esto puede doler Vale, media vida Patada salto a esta Golpea fuerte Golpea fuerte Le ha quitado una mierda A ver, no me mata La otra talagradora Igual terremoto Fumofato Qué cerdo Qué cerdo me quema, tío Me baja el ataque esto, eh Esto es un problema Terremoto Porque además ahora sí que me mata De una talagradora Ahí está terremoto Oh, le quita más Es súper eficaz Terremoto Vale Vale, vale, vale Tiene fofato, eh Lo malo es que ahora sí que me mata Fuck Eh A ver, va a hacer talagradora No tengo nada de tipo volador, ¿no? Porque sandwich Qué tipo era Ya ni me acuerdo, tío Se me ha olvidado todo, hermanos Veneno Uf Pues no Vamos con Albi Más que nada porque tiene terremoto Pero ese El tema de la quemadura No me gusta nada, eh Joder Combate contra azul Nada más empezar, chicos Ahí está No va a hacer fuego Fautu, obviamente Talagradora, de acuerdo Lo aguantamos bien, ¿no? Albi, Albi, Albi Vale, lo aguantas bien Te lo compro Te lo compro Terremoto Soy más rápido Dime que soy más rápido Dime que soy más rápido Ay No, es más rápido Él Es más rápido Él Pero me hace talagradora Perfecto Ahí está Terremoto Mátalo Mátalo de un solo golpe No No lo mata, tío No lo puto mata Y es muy eficaz Flipas el Venus Flipas el Venus Otro terremoto Ahí está Fuego Fato Dos Pokémon quemados No tengo restaurar todo Ni nada por el estilo, ¿verdad? Ahí está Me quema Si tengo restaurar todo O algo así Igual lo uso Venus un muerto Por supuesto Pero Fuck Me ha dejado Dos Pokémon quemados Que son dos muy claves Pero bueno La vida es así La vida es dura Y más dura es la verdura Vamos allá, chicos Nidoking ¿Qué tipo es Nidoking? No lo sé Vamos con ¿Sandwich? ¿Qué tipo? ¿Qué tenías? Terremoto Joder, todos tienen terremoto Aquí, ¿qué pasa? Danza de Teo Doble equipo Hiper rayo Y terremoto No tiene una buena No tiene una buena ¿Entendéis? No tiene un buen Set de movimientos Vamos con Con nuestro Pokémoncillo Yao Nuestro Lickitung Y a ver Nidoking A ver Nidoking Shiny No me toques la moral Nivel 44 ¿Por qué me hacéis esto? Vamos con Danza de Espadita No me lo hispanar No me lo hispanar No me lo hispanar Ya no me lo hispanar Que luz Aristófalo No me lo digo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo, por favor Por favor Tres veces Tres veces Vámonos Vámonos Puto amo, Yago, puto amo A ver si tengo algo para curarle ahora que hemos hecho Danza de Espada Vamos a intentar aprovecharlo A ver, Dodrio Dodrio, tío, tuve un Dodrio y no sé qué tipo es Voy a seguir luchando Para intentar curarlo Más que nada por aprovechar el Danza de Espada Básicamente, nivel 44 A ver, ¿qué tenemos para curar, chicos? Oh, tengo super pociones Tengo una hiper poción Y ya Suficiente, ¿vale? Suficiente Vale, pues vamos con una super Mismamente Más que nada, es que haber hecho un Danza de Espada Vamos a ver qué pasa, hermano, lo aprovechamos, ¿no? Lo aprovechamos A ver qué tiene este Dodrio Canto helado Ok, ok, me quita Pero no me quitará mucho Ok Vale, pues ahora es momento de reventar Golpe bajo Golpe bajo Me voy a hacer otra vez lo de veneno, ¿verdad? Me voy a hacer lo de veneno Canto helado ¡Qué hijo de cerdo! Ok, canto helado, te lo compro No es muy eficaz Voy a hacer Maquinación Aquí maquinación es clave Porque no parece tener nada contra mí este Dodrio Porque no parece tener nada contra mí este Dodrio Y... Eh... No me lo creo 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 ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Un PS! ¡Oh! ¡Ah! ¡El poder del amor! ¡El poder del amor! ¡Oh, mamá! ¡Hueso Merán! ¡Hueso Merán! Me cago en San Pito Pato, tío Es que tiene un ataque tipo Tierra Y me revienta Es que vamos a perder este combate ¿O qué? A ver, va a hacer Hueso Merán otra vez Casi seguro Casi seguro Canto helado Vale Es neutro ¿Neutro? ¿Es neutro? Sí, es neutro Es neutro Vale Eh... Yo qué sé, tío Eh... Puya nociva Vamos a ver Residuos Vale, ahora esto sí es muy eficaz Es increíble, tío Es increíble Ahí está Puya nociva Mátalo Por favor, guiados Mata a este Pokémon No lo mata Y soy más lento Danza aleteo No me lo creo Danza puto aleteo Tengo que ser más rápido que este Dodrío Ahí está No me envenenes Gracias Danza aleteo Ahora seré más rápido Espero que sí, ¿no? Qué combate, chicos Qué combate Tres PS Es un PS Pero esto qué es Esto qué fucking es Vale, puño hielo Ahora sí Puño hielo Soy más rápido Dodrío muerto ¿Qué rápido es Dodrío? Es increíble Vale, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes para mí, baby? ¿Qué más tienes para mí? Seeking Seeking Seguimos, ¿no? Ahí está ese Seeking Ahora soy más rápido Tengo el ataque especial subido Así que voy a hacer Hidrobomba No lo fallas No lo fallas No lo fallas Gracias Ahí está ese Hidrobomba Por Stab Y con ataque especial subido Mátalo No lo mata Le quita una mierda Es poco Ficarle a Tiegazo Vale, me da igual Eso es neutro Tío, me quita mazo Tío, me quita mazo Voy a curar Voy a curarme la pela Voy a curar Es que no puede ser Es que no puede ser No puedo hacer más cambios Que no es el equipo que tengo ¿De acuerdo? Ahí está Esa super poción Que nos viene Muy fresca Y a ver cuánto ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah, no sé He leído He leído Castañuela Y he dicho ¿Qué ataque es ese? Vale, este es el Atiegazo Que me quita bastante A ver Si agua es poco eficaz Es porque debe ser tipo planta ¿No? O tipo agua Puya nociva En cualquier caso Ahí está ese puya nociva Dime que es tipo planta Dime que sí Dime que sí Lo adiviné Vale Vale Vale, chicos Poquito a poco Suave, suavesito Ahí está ¿Qué más? Big Tribble Tío, Big Tribble Me acuerdo que el terremoto Era muy eficaz Creo Contra él Tengo un Tengo un Tengo un Bellsprout Y no sé qué tipo Es Big Tribble ¿En serio? A ver Vamos a ver Nivel 46 Vamos a ver Puya nociva Vamos allá Envenenalo Envenenalo Sería Sería la pene Sería la pene Vamos No Niebla clara Niebla clara Ah, esto Oh Esto es lo que resetea Las características Qué cerdo Qué hijo de cerdo Vale Hay que cambiar de Pokémon Eso es tipo veneno Estamos joderísimos Sandwich Sandwich Eres crack Eres Dios Tienes que salvarme aquí Tienes que salvarme aquí Hermano Confío en ti Confío en ti Sandwichito Sandwichito A ver qué tiene este Niebla clara Bueno Da igual Aquí es poco eficaz Así que perfecto Vale Es tipo veneno Vamos a hacer Doble equipo Terremoto No sé Terremoto Terremoto es la buena Mofa Vale Menos mal que no he hecho doble equipo Mofa Está bien echado Me has pillado Pero terremoto Te he pillado yo a ti Y ese victory Escribe No Pensaba que era muy eficaz Vale Terremoto otra vez Obviamente estoy mofado Chirrido Ok No tiene nada de golpear Más que el ataque ese De niebla clara Puede ser Cuidado que me he bajado Mucho la defensa Y esto no es bueno Dos De otro no le mato De otro no le mato Tío Estoy todo el capítulo Con este combate Es que no Día de pago Cuidado Vale No me mata No me mata Otro terremoto Hay que te lo comes Muy fresco Y un PS Vale Se ha olvidado de la mofa Puede ser de momento Va a hacer doble equipo Doble equipo Ahí está Mofa No Podía haber ganado ya Podía haberlo matado ya Bueno No pasa nada Qué cerdo Cómo lo sabe Tío Cómo sabe Cómo sabe El cerdo Que tengo ataques Para De estado Vale Terremoto Parece esto competitivo Terremoto Y Big Tribble Muerto Queda un Pokémon Queda un Pokémon Dime que es malo Dime que es puto malo Por favor Dime que sí Por favor Por favor Que sea malo Yagosu El 36 Bien Yaguito Bien ¿Qué pasa con Terremoto hoy? Le enseñamos Terremoto Tengo la MT De todas maneras No No debe ser Terremoto Sé que es un Pokémon De ataque físico y tal Pero tengo muchos Terremotos Por todos los Pokémon Así que creo que no es de serio Venomoth Venomoth A ver Voy a cambiar de Pokémon Por el simple hecho De que tengo que curar a alguien ¿Vale? O sea No puedo seguir luchando así Y si tengo que elegir a alguien A quien curar Va a ser a Tiziano Como ese Venomoth Tenga algo de tipo tierra Te juro Que me pega un tiro Voy a cambiar Metemos aquí a A Tiziano Le voy a meter una Hiperpoción Y a rezar Porque no tenga nada de tipo tierra Así lo digo Así lo digo Porque tengo un PS Que es absurdo Nivel 44 Bolsa Hiperpoción Tengo dos además No me recupero toda la vida encima Ahí está Muy fresquita No tengas nada de tipo tierra Por favor lo pido Por favor lo pido Ascuas Vale Es eficaz Te lo compro Prefiero a Ascuas Tener que tipo tierra Así te lo digo Foco Resplandor Muy fresquito también A ver cuánto le quita Vale Vale Bien 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 Trampa rocas Bien Bien Te lo compro Es muy fresco también Otro Foco Resplandor No sé si lo mata Salvo que haya sido Minim Damage Lo voy a decir igualmente Pues si acaso le matase Y me ahorro más perder el tiempo Ahí está Foco Resplandor No No Ascuas Me da igual Me da igual ese Ascuas No me quema Foco Resplandor Y Venomoth Debilitado Chicos Vamos Golpe crítico Ahora Me cago en tu Madre Que combate Chicos El retrasado De azul Comprobando mi fuerza Y casi me mata Al equipo No os lo podéis creer Yo es que Yo es que flipo Yo es que flipo Flipo Vale Me dejas el destino En tus manos Si Pues me tengo que ir a curar Muy listo que eres Pues me tengo que ir a curar Una hiper poción Dos super pociones Me he gastado Dos o una No lo sé Oh mamá Oh mamá En algún momento Tenemos que ir en búsqueda De De todas las hiper pociones Y super pociones Que me haya dejado Porque seguro que me he dejado Objetos por ahí Y lo tendré que mirar Claro porque A saber donde he dejado yo pociones ¿Sabes? Me daré una vuelta por el mapa A ver Pero vamos No creo que encuentre muchas También te digo Ahí está Curamos a nuestros Pokémon Pokémon Y ahora sí Podemos ir a por el tiro Ok Minuto 19 de vídeo Pues casi que mañana ¿No? Casi que mañana va a ser Vamos a entrar por los Loles Y vamos a ver No sé Un combate más A lo mejor Por hacer No sé Por hacer algo diferente Chicos Algo más Que el combate contra azul ¿No? Oh mamá Yo pensaba que era combate doble Que por lo menos ¿Qué quieres que te diga? Yo que sé Un poco más de ¡Eh! ¡Oh! Ivi Ivi hermano No quiero hablar contigo compañero Este pobre sigue aturdido Le dejamos ahí Que descanse en paz Y creo que era por aquí a la derecha ¿No? Si no recuerdo mal Aquí hay unas escaleras O un ascensor Unas Ah no hay escaleras Vale Perfecto Pues de escalera a escalera Oh espérate Esto era lo de millones de plantas Que había que encontrar Que su puta madre Oh pues aquí Sí Lo de los Uff Pues aquí vamos a pasar las putillas ¿Eh? Aquí vamos a dar unas cuantas vueltas Venga va Un combate más Y dejamos el episodio Por aquí A ver compañero Compañero ¿Qué me cuentas? Algo fácil De verdad De verdad No quiero problemas ¿Vale? No quiero ni quemaduras Ni explosiones Ni nada por el estilo Vidril Mega vidril No Bueno Algo es algo Algo es algo Solo faltaba ya Una mega para primer combate Y una mega del segundo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Nivel 37 Ok Esto es asequible Terremoto Iba a hacer patada de salto alta Pero es que no soy tipo lucha Así que terremoto Muy fresquimini Y vidril Uh Uh Casi muere Neblina Ok 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 Te lo compro Solo tiene un Pokémon Así que Dios Que calor Tío Que calor hace aquí Esto es normal ¿Esto es normal? ¿En serio? Lauti Eres un crack Eres un maestro Has debilitado a un vidril Me meo Vale chicos Pues por lo menos No ha muerto nadie He venido de las vacaciones Ahí me dio aturdido Y digo Todavía perdemos algún Pokémon Así que nada Surf ¿Para qué quiero surf con Lauti? ¿Para qué quiero surf con Lauti? Ahí está Perfecto 1036 Poké Yenes Y podemos Podemos darlo por cerrado El capítulo de hoy ¿No? Yo creo que sí Eh Investigaré un poco por aquí Porque yo veo que nos va a tocar Nos va a tocar investigar esto mañana Y miraré una guía o algo Porque como pierda el tiempo en este capítulo Como puedo perderlo Es que yo que sé Pues nada chicos Espero que os haya encantado el capitulazo de hoy Dejad un super dais de compitulo No apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos en el próximo episodio chicos Chao Chao Uh mamá ¡Qué capítulo!